¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Seguimos aquí en Far Cry Prima, donde estábamos. Realmente este arco no me gusta nada. Me equivoco, ahora tiro un trozo de carne. Vale chicos, tenemos cosillas que hacer. Tenemos el arco doble, ¿vale? Dispara dos flechas a la vez. Y esto que lleva diez fragmentos de cada tipo. ¿Esto para reventar algún bicho fuerte? Vale. ¿Dónde estás amigo? Toma de curo. Y nos vamos. Vamos a hacer chicos lo que dijimos el otro día. ¡Ya! 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 ¡Inzila shashtem shisu! ¡Winja sarta! Necesito mamut para algo. Piedra del sur y arce del sur raro. Piel de lopardo. Y arcilla del norte. Así que no necesito ya pieles para nada. Luego a lo mejor para las bombas, imagino. Eh, habilidades. ¿Qué estábamos buscando? Esto. Ahí está. Crea ocho flechas en lugar de cuatro. El costo de los recursos no cambia, que eso es la leche. Esto estaría bien también. Y esto también. O sea, terminar estas dos columnas estaría bastante bien. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a acercarnos aquí. Que está ya en el borde. Estas dos vamos a hacer esto, ¿vale? Estas tres las vamos a hacer y luego vamos a hacer la misión de este tío. No, esta no es arcilla. Por desgracia. Tío. Ah, se ha quemado la lanza. Esa ahí. Vale. Y esta última. Vamos a coger todo lo que hay por aquí primero. Vaya leche me acabo de pegar, ¿sabes? De primera, eso sí. Estamos andando de noche De noche supuestamente hay más peligros Pero si no me paro Pues tampoco va a pasar nada Me bajo pero en realidad no me tengo que bajar Es que realmente la flecha doble Es un poco estúpido Porque realmente yo tengo una flecha en la cabeza Los mato Entonces utilizar flechas dobles es un poco ridículo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 116 aldeanos tenemos ahora mismo Buenísimo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no necesito pin de mamut, o sea, tontería No lo necesito Si mamut se pone tonto Yo me bugeo aquí Vale Tengo que cargar la partida Porque me he quedado bugeadísimo Bugeadísimo, bugeadísimo Pues encima parezco al lado de este, ¿sabes? Pero es que me he quedado pilladísimo, tío Paseo Paseo Máseme Máseme Más Ayuda a Urki a protegerse de los soldados. Ayuda a Urki a protegerse de los soldados. Ayuda a protegerse de los soldados. Ayuda a protegerse de los soldados. ¿A qué campamento tengo que ir? Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Que fuego Thiago La zona es muy bonita La zona del lago, tío La cascada y tal Es una zona muy, muy bonita Es más, creo que tengo ahí unos cuantos recolectores Que están todo el rato ahí haciendo cosas ¡Gorsta! ¡Gorsta! ¡Gorsta, Buda, Kuala! ¡Urkishesh! ¡Kauti, Daha! ¡Urkishesh! ¡Kauti, Daha! ¡Urkishhe! ¡Urkishhe! ¡Venga, venga, yo te espero! ¡Esto loco! ¡Urkisham! ¡Urkishah! ¡Oh, sí! ¡Urky Chamsha! Pero está vivo. Estoy metiendo una mierda, tío. Una personaje de la madre que me parió. Vamos a por el conflicto tribal. Realmente no sé si terminaré todas las misiones secundarias. Vale. Me dais mis flechas, ¿sabes? Yo de pejo a la leysteak y me dais mis flechas, sobre todo. ¡Perdón! ¡Perdón! Peguen ahí con el león. El león tiene valor 2. Es imposible, ¿no? Subir por aquí Debo subir por aquí, ¿no? Subir por aquí 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 Imagino que este ya a molestar no va a molestar más Después de haberle clavado un lanzazo Hasta luego Vámonos a base Dormiremos ahí Dormimos hasta la noche, aunque me equivoco, hasta el amanecer Ahora sí Estoy un poco más de la garganta, madre mía Venga, ya está todo lleno, yo voy cogiendo aquí y si luego ya me lleno la bolsa entera, pues ya se va quedando aquí Creo que no puedo ganar nada, con lo cual aquí se queda Esto para poner la mitad, esto para poner la mitad, esto para poner la cantidad de años que tus armas aumentan, es mi objetivo Es la única que me queda, es la única que me falta, es la única que me queda, es la única que realmente me queda, es la única que realmente me queda, mira, otra misión, tío, qué pesado es Está vivo, tío Sí, está vivo Es flipante, tío Está pequeño No me lo puedo creer, me he caído Menos mal que aquí es fácil volver a subir Si le pego contra todos los lados pues me va a quedar tonto Me va a quedar un fruto de intrante en muñeca Ah, chaval Llevo una cabra delante, tío Me tienen que flipar Y no están por aquí cazando tan tranquilo, ¿sabes? Y yo, mira ¿Cuántos guenjas puedo tener en la aldea? 118, hasta 300 puedo tener Pues nada, le metí un lanzazo en el pecho Y se lo ha abierto por la mitad pero sigue vivo Este tío es incombustible Ahora de los osos Es gracioso, cabrón Y ya, chaval Ya, chaval Ya, chaval Un rato Madre mía, madre mía, madre mía, está como una puta. Dios, qué susto va a dar. Y está como una puta cabra. ¿Dónde es? Madre mía. No me ha dado tiempo a matarlos. El problema de ir subido en nuestro animal Es que Como habéis visto, tarda bastante O sea, si me tengo que bajar y tal Aquí el bicho este, ¿no? Bien, bien, dame plumas Grande el lobo Bueno, ya no te mato, ¿no ves? Creo que es por ahí Sí ¡Ay, madre! Los mamuts son buena gente Si no les voy a hacer nada Plumas no necesito, ya solo necesito arcilla Oso, ardo, tomado Ay No, 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 no ¡Nos vemos! la No, tengo que ir a joder, se van a multas para ti No, 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 no Ahí está el otro Hasta dónde te has ido para matarlo Toma, toma, para No te quiero dar de comer Te lo has destrozado Ahora come, amigo Clagazo, no sé dónde estoy, ahora ¿Qué tengo que buscar aquí? Ah, panales, vale No, 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 no El otro, pues, no sé, estará para abajo Espero que esté por ahí, ahí lo veo Lleva dos flechas clavadas Ven aquí, no te voy a curar, no, porque no te voy a utilizar Como mola esto La luz hombre lo deja arriba New York, ¿eh? Now a fat ass dahá What's your mana? What's your mana? Uh, uh, uh Lleva dos flecha clavadas Vaya personaje dio Lurki este, vaya personajazo, bach. Vamos a ver, eh, si es que las misiones, las misiones son, que ahora me duermo, no se si aparece otra de Lurki, porque a este tío ya no se que mas le puede pasar. Vamos a ver si encontramos nada tío. Ni arcilla ni nada de nada. Siempre se empezaron a acumularse cosas. Hombre, ya, ya he parado. Vamos a dormir un día mas por si acaso. Vamos a dormir un día mas por si acaso, a ver si aparece. Y si no aparece, pues por fin, Lurki habrá desaparecido. Aunque no se, no se para que hemos hecho las misiones y no se nos ha unido a la aldea todavía. Es raro, es raro eso. A lo mejor no nos ha salido algo de Kenit, vamos, nada tío. Que mala suerte tenemos. Nos ha salido la piel del pez este. Y Lurki no nos va a molestar mas de momento, por lo menos no en esta zona. Perfecto. Pues nada chicos, dejamos este capítulo por aquí y en el siguiente le vamos a dar chicha al norte. Tenemos dos misiones en el norte y en la... Tengo que ver la zona, es que no tengo ni idea de cuanto mide el norte. Pero bueno, tenemos aquí un par de misiones y luego ir a la cacería del mamut. Y ya posiblemente vayamos al fuerte. Vamos a intentar conseguir el norte. Y nada chicos, ponemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego.